Hola mujeres, estoy súper feliz de ser parte de este congreso solo para mujeres que se llama Su nombre es. Y sabes qué? Quiero decirte que Dios nos llama por nombres específicos y cada bendición tiene nuestro nombre y apellido. Y Él piensa de ti y de mí que somos hermosas, que somos maravillosas, que somos más que vencedoras, que somos mujeres inteligentes, hermosísimas, capaces de lograr todo a lo que Él nos ha llamado. Así que te quiero invitar este 24 de febrero 2018 para este congreso de mujeres. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 pm. Van a ver un montón de sorpresas, inclusive vamos a tener tiempo para maquillarnos, van a ver cosas de arte, van a ver tiempos de conferencia, va a ser un tiempo totalmente maravilloso para ti y para mi mujer. Así que bueno, reserva la fecha, te invitamos y puedes traer una amiga. Está abierto a todo público 24 de febrero, 9 de la mañana a 9 pm. Que Dios te bendiga.